¿Qué tal amigos? Ya traemos un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro nuevo sencillo Don't Ever Let Go. Para todos los amantes del trap, hoy les vamos a enseñar cómo conseguir un kick y un bass que suenen gigantescos, sobre todo en este estilo que lo demanda. Vamos a revisar técnicas de ecualización, cómo dar espacio, cómo ayudar a tener una mezcla muchísimo más profesional. Vamos a revisar las técnicas que utilizamos de producción vocal. En fin, va a haber muchísima información en este video, así que quédense hasta el final. Vamos a empezar a revisar la parte más importante que es el kick y el bass, nuestro 808. Vamos a ver todo lo que utilizamos. Este es nuestro kick. Como pueden ver aquí sí tenemos muchísimos procesos. Empezamos con un sausage fatner, únicamente pues para darle un poquito más de fuerza. Después utilizamos dos coffee de pun, ya saben que utilizamos mucho este plugin, únicamente para hacer un cambio de frecuencias. Aquí estamos pues aumentando un poquito la frecuencia de 120 y estamos creando un hueco en los 240 que no necesitamos mucho de esa frecuencia. Posteriormente, pues únicamente realizamos un poquito más la parte de los 120 para que tuviera muchísima agresividad, para que este kick te golpeara en la cara. Todo eso se logra pues con esa frecuencia de 120 donde se encuentra la agresividad del kick. Después tenemos dos ecualizadores que utilizamos para hacer esa técnica de cambio de brillos, que ya saben que quitamos frecuencias de una parte para añadir frecuencias a otra parte que le pueda favorecer. Y finalmente pues un ecualizador únicamente para controlar todo lo que esté por debajo de 20 y todo lo que esté arriba de 20 se va. Si pudieron notarlo, quitamos muchísima información aquí de los 1000 y 2000 Hz, sobre todo porque este kick que encontramos que nos gustó bastante pues proviene de un sampler, pero pues ya trae como que otros sonidos incluidos, así que tratamos de limpiar un poquito lo más que pudimos para reforzar la parte del grave y limpiar un poquito esta parte donde más adelante pues vamos a acomodar todos nuestros instrumentos. Vamos ahora a revisar la parte de nuestro bass, la parte pues del 808, la parte fundamental del track. Pues iniciamos con un proceso de distorsión, únicamente utilizamos una beat crusher para traer un poquito más de armónicos, después la salchicha furiosa otra vez. El siguiente plugin es el coffee de pun, nuevamente tratamos pues de realzar la zona de los 120 donde se encuentra la agresividad. Es muy importante que en esta zona tengamos muchísima, muchísima información para que se sienta esa potencia del kick y la potencia del bass, pero pues hay que tener cuidado también de no excedernos, sino pues va a tener muchísima agresividad y no va a tener definición. Ahora tenemos un ecualizador, únicamente pues le dimos un poco más de realce a las frecuencias de 310 Hz, que pues sentimos que le hacía falta un poquito de esa zona. Un compresor, únicamente para comprimir un poquito el bass. Y aquí tenemos en este compresor, estamos haciendo el side change. Como les había comentado, pues este kit ya traía cierta información, ciertos sonidos adicionales, entonces no podíamos hacer el side change a través de este, porque si no iba a callar estas partes donde hay información, pero no es el kick. Entonces lo que tuvimos que hacer, pues fue simplemente hacer un phantom kick, simplemente recortamos todos los kicks que tiene el sampling original y mandamos el side change a este phantom. ¿Esto para qué fue? Para que el side change se realizara únicamente al kick y tuviéramos ese pumping que necesitamos en el cual va a golpear el kick, el bass se va a callar, en el momento en el que el kick termine, el bass automáticamente va a entrar. La siguiente capa de bass que tenemos es simplemente un pequeño bass que hace esto, escuchemos. Esta capa que tenemos aquí de bass es únicamente para darle un poquito más de movimiento que tenga la canción en el bass, así que el proceso fue básicamente lo mismo, un poquito de distorsión, el coffee de pun, el side change y un ecualizador, únicamente pues haciendo un cambio de graves aquí, realizamos ciertas frecuencias y le quitamos un poquito a otra zona. Siguiendo adelante vamos a revisar la parte de los sintetizadores, tenemos aquí nuestro grupo principal que constituye todo el lead, vamos a escucharlo. Aquí lo que podemos ver simplemente es que tenemos dos capas principales de la melodía, vamos a escuchar cómo suena el primero. Y finalmente tenemos estos dos de soporte que están un poquito pañados, esto para darle mayor cuerpo al sintetizador, uno está pañado hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. La parte interesante es donde viene nuestro grupo, donde trabajamos todo el sintetizador. Empezamos con un coffee de pun, únicamente para darle muchísimo más carácter al sonido, después utilizamos este ecualizador, donde aquí ya estamos pues nuevamente sacando todo lo que no necesitamos para dejar este espacio al bass y que tenga muchísima presencia. Luego este compresor para agrupar un poquito los cuatro canales, otro ecualizador, más ecualizadores, otro ecualizador, como se fijan pues tenemos muchísimos procesos de ecualización, ya que muchas veces en lugar de ayudar nos perjudica la canción, así que preferimos abrir varios ecualizadores e ir haciendo el proceso paso a paso. Nuevamente tenemos aquí un compresor únicamente ya para comprimir nuevamente los cuatro canales y al final el compresor multibandas únicamente para controlar la dinámica en esta parte que sobre todo sentíamos que tenía muchísima información, quisimos comprimir un poquito para que no pasara el nivel del bass. El último elemento que tenemos en nuestro drop pues son estos acordes, el proceso, distorsión, 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 un poco de ecualización, aquí estamos simplemente limpiando y este plugin sí que nos ayuda muchísimo a liberar el espacio del centro, tal cual se llama el plugin, lo único que hace es liberar la información del centro donde tenemos el kick, donde tenemos el bass, donde tenemos gran parte de nuestro sintetizador, entonces con este lo que hacemos es liberar esas frecuencias del centro para mandarlas un poquito más hacia los lados y que tengamos mayor información estéreo y que no se entorpezca y que no tape ningún sonido, sobre todo de los acordes, a la melodía principal. Vamos a escuchar cómo suena. Vamos a continuar con la parte de nuestro break, hay muchísimas cosas que quisiera que revisáramos de la producción porque quedó increíble la música, pero pues lo vamos a hacer en otro video. Aquí nos vamos a enfocar únicamente en la mezcla y en el mastering, pero sí quiero que escuchen un poquito lo que hicimos en la música. Tenemos los acordes principales, únicamente una distorsión y un ecualizador para liberar frecuencias, hacer un poquito de espacio a la capela. Este violín que hace esta melodía, igual el proceso distorsión más distorsión, le pusimos aquí un autopaneo para que estuviera bailando un poco el violín, que no fuera estático, que se estuviera paseando por el campo estéreo y finalmente nuevamente un poquito de ecualización para liberar espacio para la capela. Un pad que tiene muchísima información en el grave, hay que tener cuidado con este tipo de sonidos ya que aportan muchísima información, pero como son sonidos que están en estéreo, tenemos que revisar muy bien que no interfiera el grave en el estéreo. Y finalmente otro violín que únicamente se acentúa en algunas partes de la música, nuevamente con distorsión, un trémolo para que esté jugando en el campo estéreo, el river para enviarlo al segundo plano, un ecualizador y un compresor únicamente para controlar la dinámica. Vamos a revisar la parte de la capela, tenemos el canal de la capela dividido en dos versos diferentes, tenemos la capela del coro, únicamente con un proceso de distorsión, un poco de ecualización en donde realzamos las frecuencias de mayor interés para que la capela tenga un poquito más de presencia, para que tenga un poquito más de nitidez. Y finalmente los envíos, tenemos un envío de river y un envío de delay. Ya terminada la mezcla, pasamos a la parte del mastering, empezamos con un ecualizador en modo Diff, ya saben, para aumentar un poquito la parte estéreo de la canción, un ecualizador para únicamente limpiar la banda de los graves, todo por debajo de 20 Hz, el coral baxter para darle un poquito de brillo en general a la canción, continuamos con estos dos ecualizadores que siempre utilizamos en nuestra cadena de mastering para hacer una ecualización psicoacústica y liberamos frecuencias que no le aportan muchísimo valor a la canción para añadir posteriormente a las frecuencias que sí le dan mucho carácter y le dan muchísimo punch a la canción. Después de esos ecualizadores tenemos el compresor, ya saben que siempre comprimimos entre 3 y 4 dBs máximo y finalmente el coffee de Poon, únicamente para hacer un cambio de brillos, realzamos las frecuencias de los 70 Hz en este caso y le dimos un poquito más de brillo. Ya con esta cadena de mastering, pues logramos acercarnos a los menos 5 loops. He visto miles de videos sobre limitadores para mastering de cuál es el mejor, cuál alcanza el volumen deseado, cuál debo utilizar, cuál no y la verdad que yo les puedo decir que cualquier limitador que ustedes utilicen pueden alcanzar el volumen que quieran en su master siempre y cuando la mezcla esté bien realizada. Vamos a hacer la prueba, ya vimos que con este limitador de FabFilter podemos llegar a los menos 5 loops, vamos a utilizar un limitador pues muy sencillo para ver si podemos alcanzar esos menos 5 loops. Y listo, como pueden ver con uno de los limitadores más básicos que yo conozco, logramos alcanzar los menos 5 loops. Y con eso terminamos, espero que les haya servido de algo este video, déjenos sus comentarios y sobre todo pues vayan a escuchar nuestra nueva canción. Esperamos sea de su agrado y pues nos vemos en la próxima.